¿Qué es el cumpleaños de San Rafael? Este año vamos a llevar a cabo una sesión especial, esta sesión especial va a ser en el Centro Cultural San Rafael del Diamante, así que lo que queremos hacer es invitarlos a todos ustedes, a todos los sanrafalinos que quieran participar, que quieran ir, acompañar a estas personas. La elección consiste en el ciudadano ilustre de todo San Rafael y en el ciudadano distinguido, tanto de ciudad como de cada uno de los distritos. En este caso tenemos el honor de anunciar formalmente que la ciudadana ilustre este año es doña Nelly Albino de Navarro, lita, conocida, con sus 89 años, una docente de reconocida trayectoria en nuestro medio y con una participación muy activa en todo lo que hace a la ayuda hacia la comunidad, especialmente desde el Banco de Audífonos y desde la Escuela de Ortofonía y Sordos. Anticipo que el ciudadano distinguido, es decir, el ciudadano distinguido respecto al distrito ciudad, con todo orgullo hemos distinguido al ingeniero Raúl Horacio Tazo, con sus 90 años recién cumplidos, un profesional de una distinguida carrera en su ámbito, pero además también distinguido no solo por su labor como profesional, sino también en múltiples acciones hacia la comunidad y hacia distintas empresas del medio, distinguido como deportista también. Así que la verdad que entendemos que son las personas que tenemos que aprovechar que hoy están con nosotros, van a ser estos ciudadanos que vamos a estar distinguiendo y por supuesto están los restantes 17 ciudadanos distinguidos de distritos. Esperamos que todos nos acompañen, la entrada es libre y gratuita, así que bueno, recordarles que vamos a estar haciéndolo en un acto público el día martes 23 en el Centro Cultural San Rafael del Diamante, conocido como el Roma, a las 18.30, los esperamos a todos.